Buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciemos a jugar los dos primeros Ocos de la Noche por valor de 100 millones de pesos. Así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número 1, continuamos con la segunda balota, es la número 8, tercera balota corresponde al número 7, cuarta balota es la número 6 de la serie. 173, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 1876 de la serie 173. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota, primera balota es la número 8, segunda balota es la número 4, tercera balota corresponde al número 2, cuarta balota es la número 6 de la serie. 043, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 8426 de la serie 043. Continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos. Primera balota, primera balota es la número 9, segunda balota es la número 5, tercera balota corresponde al número 7, cuarta balota es la número 3 de la serie. 014, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos, corresponde al número 9573 de la serie 014. Y es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Así que atentos y mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número 1, segunda balota es la número 2, tercera balota corresponde al número 4, cuarta balota es la número 9, 9 de la serie 148, nuestro premio mayor para la noche de hoy miércoles 22 de diciembre del año 2021, corresponde al número 1249 de la serie 148 y es despachado a la ciudad de... Se queda aquí en Santiago de Cali, felicitaciones a todos los ganadores y antes de despedirnos aprovechamos para sortear nuestro super bonazo del Valle por valor de 20 millones de pesos. Recuerden que quienes participan en este sorteo son las personas que compraron el billete completo de la Lotería del Valle, así que para ustedes muchísima suerte. La primera balota es la número 4, segunda balota es la número 0, tercera balota es la número 1, cuarta balota es la número 7 de la serie, 141, nuestro super bonazo del Valle por valor de 20 millones de pesos corresponde al número 4017 de la serie 141 y es despachado a la ciudad de... Pereira, felicitaciones nuevamente a todos los ganadores en esta noche y recuerden, la Lotería del Valle cambia tu vida, feliz descanso para todos.